Para él del tercer cuarto ya lleva trece, es el goleador del partido. Ya aunque va hacia arriba, no puede, contra la humanidad de Ferrer y sus dos metros ocho. La pelota es de Orlietti. Buen corte del Tucu. Buena asistencia de Orlietti. Quiere romper hacia adentro, va el Tucu, la fleja para Winsome. Tremenda etapa de Tucker. Es impresionante. El rebote tampoco pudo Orlietti, pero la tiene la visita. ¿Con quién? Con Tucker. Tucker adentro, buena asistencia de Tucker, lo dejó solito. Allá hacía el Rivero. Tira a Johnson, gran toque adentro. Paulette define con una volcada impactante. Pero el tema de David es... Por el que sí encuentra conexión es con Elzener, que va para adentro, con Orlietti, con Elzener. Buena jugada, toma la voz, dame David. Doble de Alexis. No solamente... ¡Ojo! ¡Oh, la tapa de Stanis, el más chiquitito! Inesperado. Disculpamos que se viene Van Laque. Hace el corte, va hacia el canasto. ¡Oble! Zafar Herrera para tres, el rebote para Johnson. Redivo y acelera. Sigue Redivo, pasito atrás. ¡Qué bien lo encontró a Hansen! Impactante el pase para Redivo. Muchos hablan de que es muy poquito lo que se puede decir en un minuto, ¿no? Repasar. A ver, dale, dale. ¡El ALEJU tremendo! ¡De Williams aparece el taponador!